Hola, hola amigos. Hoy estamos en un, pues, como podrán ver en un nuevo video. Como podrán ver, estamos aquí gozando la vida en un río. Hola, hola queridos amigos, queridos espectadores, amigas, amigos, muy buenas tardes. Como pueden ver, aquí estamos con otros días más. Y pues aquí les estamos refrescando un poquito acá en el río, como pueden ver. Así al labor, pues, van a dar las min y a la del espectante ante cámara. Pues en salón a los jóvenes, pues, igual les tocó que irse luego, pero aquí está muy tranquila. Hola. Sí, cómo van a poder ver, Yaren, que se están enfocar un poquito, donde están. No, 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 no. y la verdad pues aquí estamos testándoles un peñito porque hay mucho calor y en cabeza se va a vallar si no le da vergüenza decir que luego le da frío pueden creer ustedes vamos a ver si no se va a vallar eso está bueno bravo me van a decir que pasa niña lo que pasa es que me quiero bañar atira en la puerta nada me quería meter pero yo va a poner una fuerte si así se mira el rato que la vamos a poner bravo pero pero también a veces va a decir Adolfo va a decir Adolfo depende del regalo que me van a dar va a decir el rato que le vamos a dar es que hay una hora que me va a dar para la casa que me va a dar la casa si se me va a dar la casa puede si yo no no yo no lo pregunto que van a dar no saben que son los abogados y ya no están en el momento o sea que si alguna de nosotros no podemos nadar y nos estamos abogando no tenemos la desesperanza no se joven aquí para que nos vayan a salvar ahí quedan cero dos contigo también tienen que abogar porque yo no como me está yo también a abogar no puedo nadar que puedo hacer ay Dios mío está llegando ¿sabes que tal eso después que me trae el oro? ya no saben que saben pero no si hubiera otro que pudiera nadar si hubiera otro que pudiera nadar ahora sí que ahí sentimos la respiranza si que puedo también así se aplena cuando ya lo estoy jodando todavía puedo ir todavía se va a quedar así de pensando las tomo, nos las tomo se ahogo, ya se ahogo hay de todo lo que pensé ya ni siquiera que si no puedo si, si, sí si, si, si si, si, si si, si, si si, no si, si 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 no ahí da Bueno amigos, como podrán ver, aquí estamos, aquí ve, pues se como miran, no sé cómo le podrán decir a ustedes, cascada, no sé cómo, pero se ve hermoso bañándonos aquí en el río. No sé qué le parece a ustedes, si está hermoso, no sé, pero para mí sí está hermoso, para los demás también. ¡Miren a doña Mar! Aquí voy a hacer el recalco de un poco. ¡Hola! Dígale a los minutos, apúrense. Apúrense el video. ¡Sí! ¡Auxilio, auxilio! ¡Va a secar el video! ¡Qué amor, qué amor! ¡Sí! ¡Ahora, vamos a ver cuando se quiere bajar ahora! ¡Ah, estáis mucho frío! Está pensando, ¿me meto o no me meto? ¿Me meto o no me meto? ¡Sí! Pues como podrán ver, aquí es casi, casi como montaña, o es, no sé, ¿verdad? Pero así se ve. Pero está bien hermoso bañarse aquí. ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Sí! Ahí viene el que puede nadar. ¡Venga, le dame ese cuenco! ¡Qué bárbaro! ¡Los vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¿Puedes nadar o no? ¡Decir la verdad! ¡No puedo! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Está bien fresco! ¡Vale, si está fresco! ¡Quiero ver que te metas! ¡Claro! ¡Metete! ¡En qué! ¡Adi, mi ruido me da frío! ¡Eso es lo que pienso! ¡Eso es lo que pienso! ¡Eso es lo que pienso! Dice! Dice que está... ¡Que le da frío! ¡Que le da frío! ¡Eso es lo que pienso! ¡Ah! Voy a llevar a ir para mí. Voy brillando abajo de veras. ¿Ya hay mucha calor? ¿Ya hay bastante calor? No, 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 no. ¿Qué ejercicio? ¿Qué ejercicio? Se vio caminando, ¿me dijo? ¡Sí, sí, sí! Mira, vamos a ir caminando aquí, vamos a ir de aguanta. Pero para cortar y para que no te estás frío vas a cantar desde que hasta la casa. Para eso, te das un poquito también. Sí. Ya, bueno amigos como podrán ver nos vamos a despedir. Ya, ya se refrescaron. Hoy sí, muchas gracias. Vamos a nosotras dos, porque a ver cuando se quita que se quiera... Lo que pasa aquí. Lo que pasa, lo que pasa. Ya se siente que se va porque ya se tiene frío. No, el cárcel. O sea, de que... La jueza ahora dice que si lo mojamos, si lo mojamos, ahora lo está... Parece una poca temblando del frío. Pero yo no me gusta meterlo ahí, porque mañana un poquito, pero no me lo meto así. ¡Ay! ¡Ey! ¡Eso, eso! No se crea una poca. Venga. Para meterse por segundo. Bueno, queridos amigos, lo que pasa aquí es el frío. Cuando vivimos en San Lucas, estamos a ver, ¿no? ¡Ay! Si, cuando usaron un frío, ¿está van a ponerse? Como le pusieron frío, es que sí. No, normalmente nosotros con calor estábamos así, ya con calor. ¡Ay! ¿Qué calor? No sé por qué ya sonaba más de igualdad, y cuando se creen que yo no. Porque ahora estoy apuntado de los cuatro, no sé, estar ahí, alegres. Vamos durmiendo, no estoy. Pero bueno, ya nos vemos en el siguiente de este hermoso video. Pues bueno, para mí está hermosa, pues está finita la tarde. Está muy hermosa. Y esperamos que se divierta con este video y les guste. Y bueno, pues aquí vamos a ir los describiendo. Les deseo una linda tarde a todos. Amigas y amigos, y que Dios nos los diga a todos. Chao. Nos vemos. Paso. Hablan a todos. Hablan a todos. Sí. Sí. Sí, esto es muy hermoso. Está en tanqueada que ya vamos a tocar este hombre. Porque haremos que irse para él. ¡Ay! Todos estamos que irse para él y eso me hace mucho tiempo. Esa vida que salga ya va a estar soplando. Eso es una gran mentira, queriendo tus flores, de veras. Yo quiero que estés soplando ahí porque... Oigan. Bueno, bendiciones Chau. Bendiciones amigos, adiós.